Buenos días hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy nos llena de mucho gozo poder compartir con estos niños y niñas de nuestra comunidad su primer encuentro personal con Jesús en la Eucaristía. Pidamos por ellos para que sean fieles al llamado que Dios les hace de vivir en comunión con Él. Por favor, pongámonos de pie para recibir la procesión de entrada. Pidamos por ellos para que sean fieles al llamado que Dios les hace de vivir en comunión con Él. ¡Gracias! 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 Sean todos ustedes bienvenidos, ahí está su casa, casa del Señor. Yo noto que hoy amanecimos queriéndonos queriéndonos más que todos los días, por ejemplo, andamos así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un sacrificio, un esfuerzo por vivir este momento tan especial como es el encuentro con el Señor, a través del sacramento de la Eucaristía. Si quisiera agradecerles algo, por favor, ahorita en el momento del sacramento, los que tienen el teléfono encendido, apaguenos, porque es un momento especial, un momento donde tú te vas a encontrar con el Señor. Y yo no sé si a ti cuando estás conversando con otra persona que te perturba la conversación, ¿verdad? ¿Quién no te agrada? Te molestas muchas veces, ¿verdad? Bueno, así pasa con el Señor, este es un momento tuyo y del Señor, de nadie más. Al menos que seas médico, bombero o tengas un familiar muy grave, lo puedes tener en silencio, pero el resto, si no tenemos ninguno a esos cargos, no estamos pasando por esa situación, por favor, apaga tu teléfono, para que ayudemos a los niños. Entonces, bueno, queridos hermanos, con mucha alegría, con mucho fervor, vamos a participar de este sacramento, un sacramento donde se hace presente el autor de la gracia, porque lo bonito de la Eucaristía es que es el mismo Jesús, autor de la gracia. Ese Jesús que a través de él, por medio de los sacramentos, viene como que la gracia, pues, y aquí tenemos a Jesús presente, vivo, real, se hace presente en el momento de la Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, hermano, ¿qué me les pasa? Eso es incapacito. Hay que responder fuerte, con alegría, con amor. Yo tengo a Cristo en mi corazón, y el que tiene a Cristo, tiene que ser un cristiano alegre. Un cristiano con mucha alegría y con mucha paz. Un cristiano que no pierde la esperanza, porque muchas veces tenemos problemas, nos sentimos angustiados, agobiados, y todo eso nos lleva a perder la alegría, a perder la esperanza. Entonces vamos a darle de nuevo, vamos a responder con fervor, con alegría, que se note que acá en las margaritas está la Iglesia Católica. Porque muchas veces nosotros, como discípulos de Cristo, estamos dormidos. Y Cristo necesita discípulos despiertos, alerta, alegres. Vamos a darle de nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así se alaba Dios, con mucha alegría, con mucha fuerza. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos como tú y yo no somos perfectos. Siempre vivimos ofendiendo a Dios. Vamos a aprovechar este momento especial que nos regala. Yo te invito en este momento, primero, que confíes en Él. Segundo, que cierres tus ojos. Te dejes llevar por Él en este momento tan especial. Y dile, Señor, aquí estoy. Me mueve mi pecado. Me ha traído hasta acá mi pecado. Y me mueve mi pecado y me ha traído hasta acá porque Tú eres misericordioso. Porque Tú me perdonas. Porque Tú me acoges. Hoy te entrego, Señor, mi soberbia, mi amargura. Hoy, Señor, te entrego las mentiras, esas veces que he sido mentiroso. Hoy, Señor Jesús, te pido perdón porque también he sido insolente, grosero, altanero. Hoy te pido perdón, Señor, porque he sido desobediente con mamá, con papá. Hoy te pido perdón, Señor, porque peleé con el vecino. Hoy ofrendí a mi vecino. Hoy, Señor, te pido perdón porque llevo mucha rabia en mi corazón. Llevo resentimiento, odio, rencor. Te pido perdón, Señor, porque también en medio de toda esta situación te he dejado a un lado. Muy poco busco de Ti. Muy poco dialogo con Ti a través de la oración. Hoy te pido perdón, Señor, porque me siento desanimado, decepcionado. Y toda esa decepción me ha llevado a ser incoherente con lo que me exiges Tú en el Evangelio. No he dado testimonio de Ti. Te he ofendido. He dudado de Ti. Te he reprochado cosas, Señor, cuando no entiendo, no comprendo nada. Hoy te pido perdón, Señor Jesús, por todo eso y por lo más profundo que hay dentro de nuestro ser. Y digamos todos arrepentidos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por cada uno de ustedes, por sus intenciones personales. Señor, hoy te pido que le entregues al Señor eso que te angustia, eso que te quita la paz. Entrégale al Señor. Si conoces a alguien, o de repente a algún familiar enfermo, entrégaselo para que, si está en sus manos, devuelva la sanidad. Hoy también vamos a entregar al Señor a estos niños, sus corazones, para que a partir de hoy sea ese corazón sagrario de Cristo, sea ese corazón, el lugar que Cristo tanto busca en medio de cada uno de nosotros, para que ellos también tengan la fuerza, la valentía de mantener ese sagrario limpio, ese corazón limpio, para que Jesús siempre habite en cada uno de ellos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intersección de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concedenos disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, tomen asiento para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias. Gracias. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego, Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Alabamos, Señor Jesús. Al Salmo respondemos, Ofrécele al Señor tu gratitud. Ofrécele al Señor tu gratitud. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, de echado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Ofrécele al Señor tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Ofrécele al Señor tu gratitud. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir con amor en plenitud y también nuestra vida. Nuestra vida al nuestro ser, Nuestra vida al nuestro ser. Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra palabra a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su cama. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizalle entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizalla. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizalla? El amo le respondió, De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezca junto hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, Diré a los cegadores, Arranquen primero la cizaña, Y hádenla en gavillas, Para quemar. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, Antes de entrar en la profundización sobre este Evangelio, Quisiera más o menos ubicarles en la parte de esta parábola. Hoy esta parábola, o sea, sobre este Evangelio nos habla a través de parábolas. Y en este Evangelio se habla de un sembrador. Y ese sembrador es Jesús. Ese sembrador es el Hijo del Hombre, Dios, Jesús, ¿verdad? El campo es el mundo. ¿Verdad? La buena semilla, los hijos del reino. Las cizañas, hijos del mal. También encontramos enemigos dentro de las... Esta parábola se habla de un enemigo. El enemigo es el diablo. También se habla de ciega. Esto se trata más que todo fin del siglo, o sea, segunda venida de Jesús. Y los cegadores son los ángeles. Esto es más o menos... Saben que Jesús quería dar a entender cómo era el reino de los cielos. Y se vale de parábolas para aquellas personas que les costaba entender. Y es una forma de poder llegar a aquellas personas que se les hace difícil comprender o entender su mensaje. Y en aquel tiempo usaba estos símbolos porque la mayoría en aquel tiempo eran agricultores. Y se les hacía más fácil comprender qué era lo que Jesús quería hablar en aquel entonces. No sé si se recuerdan del Evangelio del Domingo. El Evangelio del Domingo se centraba un poco en la realidad de Marta y María. María en aquel entonces representaba a un discípulo misionero. Que estaba a la escucha de la palabra del Maestro. Contemplaba al Maestro. Adoraba al Maestro. Actitud que debe haber en cada uno de nosotros los bautizados. Porque tú y yo somos discípulos de Cristo. A partir del bautizo, tú y yo formamos parte de esa misión. Otra realidad que encontramos en el Evangelio y en la primera lectura de ese día era sobre la hospitalidad. María se encontró, o sea, perdón, Marta se encontraba así como que saturada, angustiada. Por dar un buen lugar a Jesús quien le visitaba en ese momento. Se preocupaba porque todo estuviera bien. Porque Jesús se sintiera bien. Y si esa hospitalidad la llevamos a la área espiritual, esa hospitalidad también hacía eco en nuestros corazones. Más que todo en nuestros corazones. Porque Jesús quiere habitar en nuestros corazones. Pero nuestro corazón debe estar limpio. O sea, tú y yo tenemos que esforzarnos para darle ese lugar a Jesús. Porque Jesús quiere habitar en mi corazón. Muchas veces somos tú y yo los que no les permitimos que entren en nuestras vidas. Porque Él siempre quiere. El problema es que tú y yo decimos siempre, yo no puedo. Y decimos que no puedo porque estamos esclavizados en miseria. Estamos esclavizados en cosas que perturban el encuentro con la persona de Jesús. Así vivimos hoy en nuestra sociedad. Yo decía, creo que es la otra vez que vine, que nosotros los discípulos de Cristo vivimos como dice la canción de Shakira. Ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en otros dioses. Y dice la misma palabra de Dios. ¿Dónde están tus ojos? Ahí está tu corazón. Así dice la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos dioses materialistas. Tenemos el Dios dinero. El Dios apego a cosas materiales. Que perturban tener a ese Dios que le da sentido a tu vida y a mi vida. Hoy en día nosotros vivimos lo que vivió el pueblo de Israel. Idólatras. Tú y yo seguimos esclavizados en esos dioses. Tú y yo vivimos perturbados por esos otros dioses. Y por eso nos cuesta vivir la realidad de un discípulo. Por eso decía, vivimos como dice la canción de Shakira. Ciegos. ¿Sordos por qué? Porque si la palabra de Dios, si estamos atentos a la palabra de Dios, al escucharla, la idea es que vaya interpelando mi vida. La idea es que vaya transformando mi vida. Y muchas veces hacemos cosas que están muy lejos de lo que me invita la palabra de Dios. Por eso lo decía. Ciegos. Y yo digo una cosa. Si estamos ciegos, si estamos sordos, con más razón vamos a estar mudos. Porque la idea es que si yo estoy atento a la escucha de la palabra de Dios, si mis ojos están puestos en la persona de Jesús, yo voy a tener que anunciar. Pero como yo estoy muy lejos de esa realidad, me cuesta anunciar. Me cuesta llevar la buena noticia. Me cuesta llevar esperanza a otras personas. Porque soy el primero en perder la esperanza. Soy el primero en que está caído. Entonces por eso es que yo siempre he tocado este tema. Por eso es que muchas veces nos cuesta cumplir lo que dice el Evangelio. Por eso es que muchas veces vamos muy lejos de lo que nos invita el Evangelio. Y otra realidad que surge para mantenernos en esa misión que el Señor nos encomienda, es porque la misma palabra trataba del terreno del Semblador que representa el mundo. Hoy en día tú y yo como bautizados estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a Cristo Jesús. Y muchas veces las actitudes que tú y yo llevamos en nuestra vida como discípulos, esas actitudes parecieran que formáramos parte del mundo. Pareciera que perteneciéramos al mundo. Porque somos esclavos del mundo. El mundo, o sea, Dios te invita a perdonar. El mundo te invita a vengarte. Vengate. Si tú perdonas, eres tonto. Si tú perdonas, eres... O sea, hay muchas terminologías que el mundo te pone. Y como tú quieres quedar bien ante la sociedad, ante el mundo, tú sigues al mundo. Tú te dejas llevar por el mundo. Dios te invita a amar. El mundo te invita a odiar. Y el odio destruye. El odio no te deja ser feliz. El odio te enferma, tanto física como espiritualmente. Porque el odio no te da paz. El odio te lleva a estar pendiente del otro. A sembrar cizaña. Porque así vivimos cuando somos seguidores del mundo. Así vivimos cuando somos esclavos del mundo. Y el mundo te invita a seguir unas reglas. Te invita a seguir un patrón. Y las normas, las reglas, las leyes, esclavizan. No te dejas ser libres. Mientras que si tú y yo nos decidimos por Cristo, vamos a ser libres. Porque Cristo no te obliga. Jesús te deja libre. Eres tú quien tienes que decidir. Eres tú quien tienes que tomar esa opción. Jesús en ningún momento te señala. Jesús en ningún momento te obliga. Lo bonito de Jesús es que ese es el hombre lleno de un amor tan inmenso. Que tiene paciencia para esperar por ti y por mí. Porque es el amor. Hay que tener mucho amor. Yo me desespero cuando me dicen que tengo que esperar a tal hora y que no me lleguen a la hora. Yo pierdo la paciencia. De repente ustedes también, ¿verdad? Porque eso es así como que uno es. Pero la paciencia más que todo va unido con el amor. Cuando tú y yo perdemos la paciencia es porque nos falta amor. Amor sobre todo. Y qué bonito Jesús, ¿verdad? Jesús no se cansa. Jesús siempre está esperando por ti y por mí. Queridos hermanos, otra realidad que me gustaría tocar es la misión de ustedes como padres de familia. Eso también forma parte del discipulado. Eso también es una vocación. Es un llamado que el Señor hace. Pero un llamado donde se requiere firmeza. Y que esa firmeza vaya unido con el amor. Porque hoy en día muchos de ustedes me atrevo a hacer una apuesta y no la pierdo. Que tienen problemas y dificultades en los hogares. Y el que diga que no tiene problema, bueno, Dios lo bendiga. Porque toda familia tiene sus obstáculos. Toda familia tiene sus dificultades. Pero es ahí donde Jesús necesita que tú y yo seamos perseverantes. Que seamos constantes. Porque cuando vienen las cosas difíciles, hermanos, ¿cómo nos cuesta mantenernos vivos? Y por eso decía el Papa Benedicto XVI, los cristianos bautizados de la Iglesia Católica hoy en día viven una fe de bolsillo. Cuando las cosas van bien, y tomamos en cuenta a Dios. Pero cuando las cosas se hacen difíciles, ahí sí como que queremos buscar a Dios por los bolsillos. Y pedirle, exigirle. Porque esa es otra cosa. Una cosa es pedir y otra cosa es exigir. Tú y yo nos encanta exigirle al Señor. Señor, si tú eres bueno, ayúdame en esto. Demuéstrame que eres bueno. ¿Qué tal? Muchas veces vivimos así. Y si Dios no responde a lo que yo digo, no basta. Y sigo hacia adelante. Así vivimos hoy en día. Nosotros nos bautizamos. Una fe de los hijos. Dice el mismo, decía el mismo Papa Benedicto XVI. Y es por eso, hermanos, porque muchas veces nos cuesta pues mantenernos firmes. Pero yo con todo esto que te estoy hablando en el nombre de Jesucristo, yo no te señalo, no te condeno, no te juzgo, sino que traigo palabras de esperanza en el nombre de Jesús. Yo te invito a que salgas de ese mundo, a que dones tu vida para el Señor, a que te entregues completamente para el Señor. Que yo siempre he dicho, mire, la área espiritual consiste en un continuo combate. Eso siempre tú y yo vamos a vivir. Un continuo combate. Donde se requiere de esfuerzo. Siempre pongo este ejemplo. La vida del atleta, para relacionar un poco con la área espiritual. ¿Qué pasa con el atleta? El atleta cuando se inicia por ese mundo, se encuentra dificultades, obstáculos, se le hace difícil. Pero muchas veces no le importa si tiene que volver a comenzar de nuevo. Porque su meta es llegar a ser campeón. ¿Algo así en la área espiritual? Claro, mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en la área espiritual, tú y yo ponemos de nuestros propios esfuerzos. Pero dentro de ese combate espiritual no estamos solos. Porque el mismo Jesús nos ha dejado herramientas para nosotros mantenernos firmes ante las pruebas y tentaciones. Porque tú y yo como discípulos, muchas veces vamos a ser tentados, hermanos, improbados. Pero es ahí donde se requiere de esa roca que da firmes. Es ahí donde se requiere de ese Jesús que da fuerza a nuestra vida. Y dentro de ese combate espiritual, Jesús nos ha dejado herramientas para que tú y yo nos mantenamos firmes en ese combate espiritual. ¿Cuáles son esas herramientas? El sacramento de la reconciliación. Buscarle su misericordia. Reconocer mi fequinez. Reconocer mi miseria. Señora, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero buscar la reconciliación contigo. ¿Y cómo se vive ese sacramento? Ven, confesando los pecados. No, Padre Pérez, que eso es malo, confesar los pecados a otro hombre. Ay, hermano, si no tienes fe, ahí sí es verdad que la cosa va a ser difícil. Va a ser difícil la cosa. Porque lo que tiene que moverte es la fe. Yo soy hombre igual que tú. Tengo mis debilidades, tengo mis obstáculos, como todo ser humano. Pero represento a Cristo. Soy ministro de Cristo. Y para eso hay que tener fe. Si tú no tienes fe, va a ser difícil. Si tú quieres como que buscar pruebas a través solo con la razón y no unes la fe, va a ser difícil que comprendas todo este misterio. Porque esto es un sacramento instituido por el mismo Jesucristo. Vayan por todo el mundo, le dicen los discípulos, y perdonen los pecados. ¿No lo dice el mismo Jesucristo en la palabra de Dios? Un sacramento instituido por el mismo Jesucristo. Otra herramienta, la oración personal, hermano. La oración personal es muy importante. Porque la oración te lleva a decir, Señor, yo te amo. Pero ¿cómo vivo yo ese amor hacia Jesús? Porque no es Señor, yo te amo y quedame aquí. No, ese amor tengo que ponerlo en práctica. O sea, es un amor, yo digo siempre, un amor en cruz. ¿Por qué? Porque amo a Dios, pero como yo amo a Dios, tengo que manifestarlo con mis hermanos. Por eso se dice un amor en cruz. Amo a Dios y lo manifiesto con mis hermanos. Perdonando, amando, sirviendo. Que es ahí donde está el gran detalle para ti y para mí. Porque somos humanos. Pero bueno, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Y la otra herramienta que es la excelencia del mar es la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el alimento del Espíritu. El día que tú y yo dejemos de comer ese alimento material, ¿qué nos pasa? Nos mareamos, nos debilitamos, nos enfermamos. Todo ese tipo de cosas bien. Así pasa con el alimento espiritual que es la Eucaristía. Nuestro espíritu se debilita, nuestro espíritu se enferma. Y lo enferma es pecado. El pecado es el pecado lo que le han perdido. Pero dentro del pecado también Dios no te abandona. Dios se hace presente con su misericordia. Pero tú y yo tenemos que buscar de su misericordia. ¿Qué hay donde? Da miedo, porque muchas veces nos pasa como como María, no, bueno, María Magdalena hizo algo muy bonito. María Magdalena regresa al sepulcro y después sale del sepulcro a anunciar la buena noticia. Muchas veces tú y yo regresamos al sepulcro pero nos quedamos en el sepulcro. Nos cuesta anunciar la buena noticia. ¿Y cuál es ese sepulcro? Bueno, nuestras propias miserias como humanos. Nos cuesta levantarnos de ello. Y yo creo que hoy es un día que el Señor nos habla tan profundamente pero nos habla porque quiere la conversión de ti y de mí. Pero desde la libertad porque yo aquí estoy hablando en nombre de Jesús y yo no estoy metiendo miedo a nadie. ¿Qué tienes que entregarte al Señor porque si no te entrega te vas a condenar? No. Libremente hermanos. Libremente. Porque eso sí tiene Jesús. Jesús a nadie obliga. A nadie. Porque tú y yo tenemos que servir en el momento de decidir. Nos tiene que llevar o mover más que todo la libertad. La libertad en el espíritu. Esa libertad que nos da felicidad y nos da paz. Porque cuando tú y yo estamos esclavizados no hay felicidad y no hay paz. Cuando tú y yo buscamos a Dios por temor no hay paz ni felicidad ni libertad. ¿Y saben qué es triste? Un cristiano con miedo. Un cristiano obligado. Muchas veces yo le digo a los papás miren no me traigan a los hijos así obligados. Áblale. Enamórale. Enamórale de Jesús pero con tu ejemplo con tu sea testimonio de vida. porque muchas veces nos suele pasar que venimos acá a la iglesia y cuando llegamos a casa llegamos peor maltratando bravo amargado. entonces ¿cómo vas a convencer tú a tu hijo si el primero en perder la paz eres tú y busca de Dios? Entonces no es como muy contradictoria la realidad. Entonces queridos hermanos vamos a pedirle al Señor y bueno también quiero pedirle a los papás porque esa es otra cosa. Cuando los niños hacen la primera comunión mire ese día y sin querer ofender a nadie. no quiero ofender a nadie no quiero hacerle sentir mal a nadie sino la realidad que uno vive yo no sé si aquí está pasando esto pero en otras parroquias me ha pasado ni esto que cuando el niño se está formando uno ni conoce a los papás ni sabe quién es la mamá y de repente el niño se porta mal y uno no aparece mamá pero entonces cuando el niño está haciendo la primera comunión viene papá mamá tío abuelo gato perro todo el mundo todo el mundo se ríen porque es así es así si hasta el gato y el perro se trae bueno por lo menos aquí no se han traído ni el gato ni el perro pero a veces eso preocupa preocupa ¿saben por qué? porque muchas veces no hacemos esto por compromiso sino por salir del paso porque es costumbre de mis abuelos para no perder la tradición y aquí los cristianos no nos deben mover ni las costumbres ni las tradiciones nos tiene que mover Cristo si tú estás aquí por costumbre y por tradición hermano estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo y disculpen que se lo diga pero yo prefiero condenar por otras cosas y no por no haberle dicho la verdad porque saben una cosa cuando yo vaya al encuentro con Jesús Él me va a pedir cuenta como pastor y si yo cae o cosa cae de mí por eso yo prefiero condenarme así caiga mal porque a veces cuando nos dicen las verdades no cuadra nunca hay bien no agrada entonces yo prefiero caer mal a ustedes que queda mal con Jesús pero se los digo con amor con amor con esperanza y con misericordia no se lo estoy diciendo así condenándoles a nadie sino para que sumamos sumamos como cristianos como padres de familia no sé qué quiero decir con esto papá mamá acompañen a estos niños no es sólo primera y última comunión primera comunión y muchas más muchas más comuniones y otra cosa y no es sólo que de repente anda a tu hijo se aparece anda a tu hijo para que no acompaña a tu hijo porque somos muy cómodos mandamos al hijo a la iglesia pero mamá y papá no se mueven entonces no 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 tiene no no tiene lógica porque los primeros que tienen que están convencidos son ustedes como padres porque con esa actitud estamos dando a entender al niño que no estamos convencidos estamos convencidos entonces ¿cómo vamos a ayudar a esos hijos? convenciéndonos nosotros primero es necesario estar totalmente convencido para poder ayudar a estos hijos y bueno y acompañen siempre yo siempre he dicho que muchas veces se les hace difícil la visión de papá y mamá porque suele pasar que cuando las cosas van bien en el hogar no tomamos en cuenta a Jesús pero cuando hay problemas ahí si buscamos a Jesús es más me llama la atención hay padres de familias que vienen bautizan y se fieran y otra cosa que me llama la atención también es que el día de los 15 años el día de la promoción de sexto grado o de la promoción de bachiller muy pocos papás acompañan a sus hijos muy pocos padres buscan a Dios para agradecerles pero cuando las cosas están difíciles ahí si buscamos de Dios y por eso muchas veces la realidad en el hogar se hace difícil porque la idea es estar con Dios tanto en las buenas como en las malas es algo que está haciendo tanto en las buenas como en las malas entonces queridos hermanos yo creo que hoy la palabra de Dios nos ha interpelado nos ha tocado tu corazón y mi corazón porque no crea yo estoy predicando pero también estoy a la escucha porque hay cosas que me interpelan también no son ustedes los únicos que se sienten interpelados uno como ministro también se siente interpelado de la palabra de Dios y también se siente motivado a tratar de cambiar cosas porque como yo siempre les he dicho yo no soy perfecto y otra cosa no me sigan a mí porque si ustedes me están siguiendo me están perdiendo el tiempo porque muchos somos seguidores de pastores de cura y eso es triste cuando somos seguidores de cura porque cuando el cura comete un error enseguida nos decepcionamos y nos vamos a otras religiones y es por lo mismo porque somos seguidores de curas yo no quiero que ustedes me sigan a mí sigan a mí porque si vale la pena yo voy por ese camino también siguiendo a él no cometan ese error de seguirme están perdiendo del tiempo que Dios les bendiga del Padre y del Espíritu Santo entonces vamos a decir todos el credo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que es reconcebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María que es la Virgen padeció bajo el poder de Concio Pirato fue crucificado a los ejemplos y sepultados desde el Dios al cielo antes del día de Jesucristo entre los muertos y de los Hijo y de la Iglesia el Padre y Madre de los Hijo y de que aquí ha venido a la Iglesia con la Iglesia y de la Iglesia y de la Iglesia y el Padre en el Espíritu Santo y la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia Hay peticiones. Vamos a presentar al Señor cada una de nuestras peticiones, esas súplicas personales, esas súplicas comunitarias, para que, si es la voluntad de Él, nos ayude a alcanzar. Ella va a decir, roguemos al Señor y todos respondemos, te lo pedimos Señor. Por la Santa Iglesia Católica, el Papa, obispos y sacerdotes, en especial por el Padre Carlos, para que sea lleno de bendiciones y sabiduría, para transmitirnos el mensaje del Evangelio, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Por todos los que vamos a recibir a Jesús por primera vez, para que no nos separemos nunca de Él y recordemos que Él es nuestro mejor amigo, que nos ama y siempre nos espera, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Por nuestros padres y familiares, para que hayan ellos mucho amor y sientan que a su lado está Jesús, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Por los sacerdotes de nuestra parroquia, los catequistas que nos han ayudado durante este tiempo de catequesis a conocer a Jesús, roguemos al Señor. De lo capilla y la consolata, para que sientan en su corazón, perdón. Por nuestra capilla y la consolata, para que nuestro Dios nos provea lo necesario para terminar su construcción, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Por los jóvenes de esta comunidad, para que sientan en su corazón el deseo de seguir a Cristo, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Para que nuestras familias sepamos vivir en paz y con mucho amor, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Por cada uno de estos niños que hoy dan este gran paso, pues de recibir a Jesús por primera vez, para que ellos se esfuercen continuamente para mantener ese corazón limpio, para darles el lugar a Cristo y así poder habitar en cada uno de ellos, roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. Por cada uno de estos padres que se encuentran acá en torno al altar del Señor, con esa alegría tan grande de saber que sus hijos dan este gran paso, para que el Señor les siga dando mucho amor, paciencia, sobre todo para que les ilumine en esos momentos difíciles de la tarea como papá, mamá, para que el Señor también se manifieste y les dé las palabras necesarias en esos momentos que a veces uno se encuentra como que atrapado y como que muchas veces se pierde la esperanza. También vamos a pedir por los abuelos de estos muchachos, aquellos que no han podido acompañar, para que también llegue la sanación del Señor, llegue esas bendiciones del Señor. A cada uno de ellos roguemos al Señor. De lo pedimos Señor. En este momento yo te invito también que desde el silencio de lo más profundo de tu corazón hagas esa súplica personal del Señor, porque sé que tú también tienes cosas que pedirles al Señor. Entonces silencio, preséntale al Señor eso que necesitas. Roguemos al Señor. En tus manos Señor dejamos cada una de nuestras necesidades. Si es tu voluntad ayúdanos a alcanzarla. Tú querés reina por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para hacer la procesión de ofrenda. Señor, te ofrecemos esta luz que alumbre la esperanza, que siempre debe estar encendida en nuestra vida, para reflejarla en los demás. Estas flores, Señor, son símbolo de vida, amor, alegría y unión, que cada día llega a nuestros corazones. Ellas adornarán tu altar, haz que florezcan en nuestras vidas. Biblia y libros de catecismo, que en esta fecha de preparación han sido alimento espiritual, en el que nos apoyamos para crecer y vivir con fe en Jesús. Los frutos son un regalo de tu amor, que son dulces y sabrosos y alegran nuestra vida. Este pan y este vino son frutos de tu amor y del trabajo de hombres y mujeres, que hoy y siempre sea para estos niños y niñas pan de vida y vino de salvación. Y el Señor, mi vida, hoy parece, como cena de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida, a ti levantar, como ofrenda viva de tu altar. Fue, para adorar, fue que yo nací, ante mí, tu querer. Haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, Señor. Fue, para adorar, fue que yo nací, ante mí, tu querer. Haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas, y haga aceptar a ti nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todos Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor, Dios mío, Dios mío Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebé todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor, Señor, Dios mío, Dios mío Nuestra fe y danos Gracias, Señor, Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su humilable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracia El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Bajo la vocación de Nuestra Señora de la Consolata Con los apóstoles y los mártires Santo Domingo Santo Y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia, a peregrina y en la tierra A tu servidor, el Papa Francisco A nuestro bispo Antonio José Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplica a estas familias Que es congregado en tu presencia Reúna en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Porque concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre, unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Amén 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 de todos los males, Señor, y concernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre lidos de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que reina por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hermanos se dan el saludo de la paz. La paz es que con nosotros, jamás estén con nosotros, jamás estén con nosotros, jamás estén con nosotros. La paz es que con vosotros, la paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, la paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros, que con vosotros. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros siempre se la paz. La paz es que con vosotros. La paz es que con vosotros, que con vosotros siempre se la paz. Gracias.